5 voces detrás de las caricaturas Antes de empezar, responde en los comentarios ¿Te gustaría hacer la voz de una caricatura? La voz de Timmy Turner Como todos sabemos, Timmy Turner es un niño de 10 años de la caricatura Los Padrinos Mágicos Lo que sorprende es saber que detrás de su voz no hay un niño Hay una mujer y es colombiana Su nombre es Ariana López Y aparte de talentosa, tiene muchos años de experiencia Ella es la voz oficial de Timmy Turner para Latinoamérica y de muchos otros personajes Recuerda seguirla en Twitter, Instagram, Facebook Muy bien Timmy, sígueme La voz de Cartman y Kyle Sin duda alguna, quien hace la voz de estos personajes en español Tiene un gran talento Es Patricia Azan, una cubana que desde muy joven se dedica al doblaje Además, tiene un canal de YouTube con contenido como este Hoy voy a comentar sobre Fortnite Específicamente, sobre mis amigos comentando sobre Fortnite Chicos, chicos, ¿saben lo que me dijo Ike? Yo solo quería jugar a un nivel de Fortnite ¿Y saben lo que me dijo? Te invito a que te suscribas a su canal y le comentes su último video Además de ser la voz de los personajes anteriores Patricia Azan dobla a muchos más personajes Entre los que destaca la niñera de Timmy Turner Vicky La voz de Homero Simpson Este personaje es uno de los más famosos a nivel mundial Y quien hace su voz en español es considerado un maestro del doblaje Es el actor mexicano Humberto Vélez Y sin dudas, nadie podrá igualarlo ¿Bort? ¿Dónde está mi maleta? Me voy de viaje para Armenia La voz de Violeta en Los Increíbles 2 En el video de la voz detrás de Los Increíbles 2 Muchos me preguntaron en los comentarios por la voz de Violeta La hija de Bob y Helen Park Aquí se las muestro para que ya no me acosen en los comentarios La voz está a cargo de la actriz y profesora de doblaje mexicana Leila Rangel ¿Normal? ¿Quién en esta familia es normal? El único normal es Jack Jack y todavía no sabe ir al baño Yo invito a las palomitas